y oiga esa gente gastando el combustible yo puedo, yo voy a full tank alguien por qué decimos, ah no mentira no muchachos, suerte ay ay yo me quedé despuesto a alguien que le he puesto no sé quién puede al chairman seguro? a mí, sí a chairman, perdón ¿Van a entrenar? me cago en la gran puta que lo reuní, parió no 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 perdón no Piché madre, que pereza con este hijo de puta, gajo madre Yo puedo parar No, me volví a llevar otro madre, no sé ¿Hay que ver más? ¿No? No No, no No, no No, no, no No, no, no Uy, 15 segundos Estoy finalizando, vale No hay problema No hay problema No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás pasando por la meta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡De Йud clicking here! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y si derrola! Yo ya crucé la meta en séptimo No, no, es que lo estoy viendo, digamos, va en tercera en la recta que larga A 180, no a 250 Ah, no, estimada, ya había ganado, eh, sí es cierto Este madre ya le había metido vuelta, ¿a quién? Ah, no, verdad, usted no ha ganado No, eh, ah, Miku quedó segundo, ¿o no? Sí, y ya terminé Ah, ok, ¿usted ya terminó así una vuelta? Sí Dieron una vuelta de más Sí, sí Sí, terminé quinto Bueno, Sherman Ya, de hecho, Rodri, yo, Pipo y Seba hicimos las 20 vueltas Luego Sherman, Juaco, Jairo Y, no Sherman hizo 19 Juaco y Jairo, 18 Eh, PMA, no sé quién es Mauricio, Mauricio es Mauricio está aquí con nosotros Y Allen, 16 Insensible Y el insensible hizo 16 No, usted es el insensible que dice PMA, no sé Y el maestro está con nosotros en el grupo Ah, va, perdón, Guau No me acuerdo bien el nombre, madre, perdón Estuvo bien, eh Nadie ha entrenado, Sherman Yo no sé cómo hice para terminar seguro Yo sí Aproveché este finde y entrené un montón Estaba haciendo 1'29 29 29 bajos Pero Pero el sábado a la mañana me salen los mejores tiempos Es verdad que Rodri En un toque cayó abajo cuando Mico estaba primero, eh Cuando Pipo estaba primero Sí, porque pegó Sí, como el tercero, creo que no No, no, no Fue cuando pasaba boxes Pasó muy antes Yo lo grabé Está en Twitch Sí, por cualquier cosa Por la parada No, 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 no